Sagrado Corazón Sagrado Corazón de Jesucristo, divina llama que guía e ilumina al hombre que con fe lucha y camina, y por ti cree, aún sin haber visto. Sé la luz de todo quebrantado, del afligido, del que se encuentra triste, del que no cree por no saber si existe el lugar que nos tienes preparado. Aquel cuerpo que fuera levantado en una cruz y luego sepultado, nunca jamás nadie lo ha encontrado. Al ascender tú te lo llevaste, pero al hombre tu corazón dejaste, para que amara como tú no has amado.